En el año de 1971, un psicólogo bajo el nombre de Henry Tashfield realizaría un estudio muy interesante. En este, él y sus compañeros reunirían a un grupo de niños, y les pedirían que seleccionaran entre dos pinturas distintas. No había nada de especial en ellas, pero dependiendo de cuál escogieran, serían puestos en uno de dos grupos diferentes. Después de esto y en un experimento completamente aparte, los niños serían reunidos de nuevo, pero esta vez con otra tarea. En esta ocasión, se les daría una cantidad específica de dinero falso a cada uno de ellos, y su labor era repartirlo entre los demás según una gran variedad de condiciones. Pero esta es la parte importante. Como te podrás imaginar, todos demostrarían un favoritismo hacia aquellos que habían escogido la misma pintura que ellos. Y hay algo importante que debemos recordar, estos niños no se conocían de antes, no eran amigos, las pinturas no tenían nada de especial, y no existía ningún beneficio de pertenecer a un grupo o al otro. Pero aún así, todos se comportarían de esta manera porque, para ellos, ese grupo de extraños que había escogido la misma pintura, representaba seguridad, representaban el nosotros. Es decir, la necesidad de formar parte de algo, y aquellos que escogieron lo opuesto, bueno, simplemente eran los otros. Esto es conocido como la teoría de la identidad social, y explica en gran medida por qué la guerra de consolas existe incluso en la actualidad. Tashfell y sus colaboradores teorizaron que las personas tienen una tendencia natural a construir identidades basadas en la pertenencia a un grupo. Parte de quién eres, cómo te comportas y cómo se lo comunicas a los demás, se define por los grupos a los que perteneces, y naturalmente, todos queremos pertenecer a grupos que eleven nuestro estatus, es decir, que sean superiores de alguna manera. Pero como el estatus es algo inherentemente relativo, no puede existir uno alto si no existe uno menor con que compararlo. Entonces, algunas personas no solo se identifican como fanáticos de algo, sino que sienten la necesidad de atacar a otros grupos para mejorar su autoestima, para crear esta ilusión de que el equipo al que pertenecen, es el mejor entre todos. Y como este experimento parece demostrar, esta solo es la naturaleza humana. Las personas buscan agruparse con aquellos que piensan de una manera similar a la de ellos, porque al final, esto refuerza sus personalidades. Y en caso de que no estés familiarizado con el término, guerra de consolas no se refiere a la competencia entre una compañía y otra, sino más bien a la guerra entre los fanáticos, al desprecio que sienten los jugadores de una consola hacia los que prefieren la opuesta. No basta con simplemente alabar a tus videojuegos favoritos, sino que tienes que destruir e insultar a la competencia. Ver la guerra de consolas ya sea en internet, en redes sociales o en la vida real, no es algo bonito. Pero según lo que sabemos sobre los humanos y la psicología detrás de sus mentes, tampoco es algo tan sorprendente. Porque pongamos otro ejemplo, los deportes. Imagínate un estudio repleto de fanáticos, obviamente los abucheos y el ataque continuo hacia el equipo contrario, solo es algo común. ¿Pero por qué la gente se sentiría motivada hacia esto? Digo, si literalmente formas parte del equipo, la respuesta es bastante obvia, quieres ganar. Pero si eres un espectador y tus acciones no tienen absolutamente ningún impacto sobre los resultados, entonces, ¿por qué actuarías así? Bueno, según la teoría de la identidad social, hay varias razones para ello. Primero que nada, las investigaciones han demostrado que existen muchas similitudes entre la identificación que siente un aficionado, y aquello que siente alguien por su nacionalidad, etnicidad e incluso su género. La identificación del equipo como un concepto psicológico, se refiere al grado en el que una persona siente una conexión emocional hacia un equipo determinado, y por ende las actuaciones de dicha comunidad se sienten relevantes para la vida del individuo. Es decir, que sus victorias y derrotas pueden llegar a ser tomadas como propias. Pero la parte más importante de esta teoría, menciona que existen tres procesos mentales para que una persona identifique a los demás como nosotros o como ellos. Categorización social, identificación social y comparación social, y obviamente vamos a indagar un poco en esto. Categorización se refiere al proceso en el que separamos a los objetos o a las personas como una forma para organizarlas y para entenderlas. Policía, conductor de autobús, buena persona, tenemos un montón de etiquetas cuyo único propósito es agrupar a todos los individuos. Porque si podemos asignarlos a una categoría, eso nos dice mucho sobre lo que debemos saber sobre ellos. Y al mismo tiempo, esto también nos permite conocernos a nosotros mismos al darnos cuenta de cuáles categorías estamos. Muchas personas ni siquiera querrán admitir esto, porque no es un proceso consciente. Pero gran parte de nuestro comportamiento se define precisamente por los grupos de los que formamos parte. Aunque claro, para que esto funcione, primero tienes que saber a qué grupo perteneces. Y es aquí en donde entra el siguiente punto. La segunda etapa, la identificación social, nos habla sobre cómo adaptamos la identidad del grupo al que ahora pertenecemos, o al menos con el que nos hemos sentido identificados. Si por ejemplo te catalogas como un estudiante, lo más probable es que adoptes la identidad de uno y que comiences a actuar de la forma en la que crees que deberías de actuar. Obviamente esto se aplica perfectamente para todas las consolas. Existen muchos ideales y comportamientos que este tipo de personas piensan que se esperan de ellos. Por ejemplo, no importa sobre cuál compañía tengas preferencia, se espera que que defiendas cada uno de los juegos que pongan en el mercado. Y del mismo modo, se espera que disminuyas el valor de los títulos que aparecen en las otras plataformas, algo de lo que hablaremos a detalle un poco más adelante. El punto es que gracias a la identificación social, se crea una relación emocional entre un individuo y el grupo al que pertenece, y la autoestima de estas personas se ve vinculada precisamente con el éxito de esta comunidad, lo cual es sumamente importante, porque es exactamente esto lo que nos lleva al último punto, y lo que crea el conflicto. Una vez que nos hemos categorizado como parte de un grupo y nos hemos identificado con él, naturalmente tendemos a compararlo con otros, y si queremos mantener nuestra autoestima, nuestro grupo tiene que compararse de una manera favorable. Esto es indispensable para comprender todo tipo de prejuicios, porque una vez que dos grupos se identifican como rivales, se ven obligados a competir para que los miembros puedan mantener su autoestima. Por lo tanto, la competencia y la hostilidad entre equipos no es solo una cuestión de recursos como podría aplicarse en otras situaciones, sino que más bien refleja un conflicto de identidades y de ser aceptado por otros. El sentido de pertenencia hacia un grupo no es algo inventado o artificial, es una parte integral y verdadera del desarrollo de una persona, porque como humanos, la necesidad de pertenecer siempre ha sido una de vital importancia. En una serie de estudios que se realizaron para la revista de personalidad y psicología a principios de los años 90, se descubrió que las personas que se identificaban altamente con un equipo mostraban un nivel mucho mayor de autoestima y emociones positivas, al mismo tiempo que también reflejaban una menor sensación de soledad. Ver a otras personas con el mismo emblema de tu grupo en una camiseta permite crear una conexión instantánea, o en este caso ver a alguien con el mismo logo en un perfil de twitter tiene exactamente el mismo efecto. Y este sentimiento de identidad facilita enormemente la comunicación entre la gente, o al menos les da un sentimiento de valores compartidos. Y cuando un montón de personas comienzan a utilizar la misma imagen para identificarse, estas comienzan a sentirse como parte de algo grande, parte de algo importante, y toda la idea detrás de la identificación, es que las personas realmente ven a los grupos como una extensión de su vida, y el único problema con esto, es que ciertos individuos lo llevan a un extremo bastante extremo, precisamente porque lo que pasa lo toman como algo personal, política, religión y la guerra de las consolas, todas ellas comparten algo en común, y es que el fanatismo excesivo, los lleva a creer que su grupo es el único que tiene la respuesta correcta, lo cual a su vez, crea una intolerancia desmedida por las opiniones diferentes, y esto explica muy bien por qué algunas personas se ven tan motivadas a luchar por una compañía, pero ¿qué es lo que los lleva a escoger a estas compañías en primer lugar? Bueno, como vimos con el experimento anterior, puede ser totalmente aleatorio, el simple hecho de que te ubiquen en un grupo es suficiente para que te sientas apegado hacia él, pero por el otro lado, hay todo un fenómeno psicológico que intenta explicar los orígenes de estos ideales, y ese es, la utilización de los jugadores como una herramienta, o en otras palabras, la mercadotecnia. Creo que muchos están al tanto de esto, la psicología y la mercadotecnia han estado enlazadas prácticamente desde los años 70's, y de hecho desde muchísimo antes, pero fue en este periodo en donde la psicología del consumismo realmente sería aplicada. Existe un término llamado Love Mark, o marca de amor, una palabra que sugiere que para sobrevivir, las empresas necesitan crear una lealtad mucho más allá de la razón. Este concepto sería acuñado por un famoso empresario llamado Kevin Roberts, y para él, esta palabra se define como una conexión profunda y emocional con una compañía. Esencialmente, las marcas de amor son marcas que no solo trabajan para generar dinero, sino para crear una imagen, para crear una serie de ideales cuyo único objetivo es enamorar a los consumidores, y al mismo tiempo crear un sentimiento de pertenencia al grupo. Para cumplir con este objetivo, muchas compañías utilizan líderes que representan sus ideales y que muestran al lado más humanizado de la empresa. Steve Jobs es altamente famoso por esto, pero Phil Spencer también, y hay incontables ejemplos de ello. Para muchos, Phil representa la imagen de la esperanza, la imagen de alguien que ha llegado a donde está con mucho trabajo y sacrificio. Pero más importante, también representa a alguien que toma las decisiones basadas en el bienestar del usuario y el consumidor. Según la psicología para que una persona se sienta atraída hacia una compañía, primero tiene que ser enganchada. Y aunque las empresas tienen varias maneras de cumplir con este objetivo, este tipo de métodos basados en las emociones, siempre demuestran ser los más efectivos. Al crear una conexión de admiración y sentimentalismo, este tipo de emociones resultan interiorizadas, y eventualmente llevan a todos los puntos que ya discutimos. Pero de la misma manera que este sentimiento de amor puede ser construido, también puede convertirse en odio hacia otras compañías, especialmente hacia sus fanáticos. Hay un momento en el que un determinado tipo de usuario, después de disfrutar de los productos de una marca en particular, pasa de ser un simple fanático de esta, a tomar el futuro de la empresa como una cruzada personal. El término fanático al menos desde el punto de vista psicológico, se entiende como una persona que tiene una adhesión incondicional hacia una causa en específica. Y que esta, está dispuesta a dejar atrás sus límites y matices, llegando al punto de poder realizar acciones que desafían a la moral. Y sin embargo, esta persona pensará en su corazón que está haciendo lo correcto, que se está defendiendo del ataque de otros. La mente siempre busca autoprotegerse, y para lograrlo a veces utiliza este tipo de mecanismos. Vamos a poner un ejemplo, para la gran mayoría de las personas, solo se tienen los recursos financieros para adquirir una de las consolas en el mercado. Entonces, digamos que alguien compra un Xbox o cualquier otra consola. Cuando empiezan a salir títulos para las otras plataformas, el individuo solo lo puede ver de dos maneras distintas. Número 1, ese juego exclusivo se ve increíble, elegí la consola equivocada, cometí un error. O número 2, ese juego exclusivo apesta, tomé la decisión correcta, y obviamente cualquiera que piense de manera diferente, es un maldito tonto. No vale la pena ni siquiera razonar con ellos. Como la mente siempre busca proteger nuestra autoestima, en realidad, solo existe una de estas opciones, y es la segunda. Esto es conocido como disonancia cognitiva, y se refiere a un fenómeno psicológico en el que las personas, buscan justificar sus acciones alterando la realidad, todo con el fin de proteger su propia estabilidad mental. Si existe una idea que resulte conflictiva, la mente inmediatamente busca una solución, pero esa solución no siempre es la que pensarías. Por ejemplo, alguien que fuma, obviamente tiene la idea de que fumar es malo, y una solución sería dejar de hacerlo, pero otra sería justificarlo, diciendo algo como, los estudios científicos sobre esa temática realmente no han demostrado que sea tan malo, lo cual, le permite a la persona continuar haciendo lo que hace sin sentirse culpable, esencialmente, modificando sus ideales según las situaciones en las que se encuentre. Esto es a lo que muchas personas llaman intentar justificar su compra, algo que siempre se hace presente cuando hablamos sobre la guerra de las consolas, pero bueno, regresando al fanatismo, una gran cantidad de estudios han descubierto que cuando existe una conexión emocional tan grande como la de estas personas, ocurre una segregación constante de dopamina en el cerebro, y en caso de que no estés enterado, la dopamina es una sustancia que te hace sentir placer, y es precisamente este sentimiento lo que genera dependencia. Las personas obtienen una descarga de dopamina cuando una nueva exclusiva es anunciada para su consola, o cuando un juego resulta ser un poco mejor en la plataforma que ellos escogieron, y es justo aquí en donde nace un aficionado. Cuando esa persona necesita del éxtasis y la alegría que le produce ver a su equipo ganar, es cuando se genera un sentimiento de dependencia, esto literalmente los hace sentir felices. Y si lo vemos así, no es tan difícil darse cuenta de por qué continúan haciéndolo. Pero entonces, los fanáticos también se sienten atacados cuando la marca rival hace un buen movimiento, o cuando el juego exclusivo de la competencia resulta un éxito. Porque en su opinión, esto pone en peligro sus creencias, y no les da la seguridad de volver a disfrutar de ese golpe de dopamina, de la misma forma en la que funciona del lado contrario. Cualquier golpe que haga tambalear al oponente será celebrado, y animará a los usuarios a inundar las redes sociales y foros con infinidad de mensajes atacando y denigrando a los demás. ¿Por qué? Porque eso los hace sentir más fuertes, les da una falsa superioridad moral que realmente necesitan, que necesitan para mantener su autoestima, y para mantener ese sentimiento de placer que se deriva de la dopamina. Se ha demostrado que este tipo de personas, suelen ver el mundo de dos maneras distintas, blanco y negro. Es decir, que solo puedes estar con ellos o contra ellos. Y esto se debe a que el cerebro, aparentemente procesa de una manera diferente las situaciones que están relacionadas con las emociones. Especialmente cuando son emociones tan intensas como estas. En un estudio realizado en el 2016, se descubrió que este tipo de sentimientos, involucran las mismas partes de nuestro cerebro en donde contemplamos nuestra identidad. Y por ende, un ataque directo hacia tu compañía favorita de videojuegos, se siente como una amenaza hacia tu propia persona. Y esto, explica por qué la guerra de consola sigue existiendo, incluso en la actualidad. Obviamente cuando hablamos sobre el tema, no estamos hablando sobre todas las personas, hay unas características muy definidas que deben de ser establecidas para considerar a alguien como un fanático extremista. Así que si tienes una preferencia por alguna consola, en particular, espero que no te hayas sentido ofendido por esto. El punto del video es explicar por qué este tipo de conductas existen, y tal vez crear un poco de introspección, porque después de todo, los videojuegos son algo increíble que todos compartimos, y creo que la mejor manera de disfrutarlos, es sin ningún prejuicio en absoluto. Pero bueno, esta es solo mi opinión, me gustaría saber la de ustedes también, y realmente espero que les haya gustado el video, este es probablemente el trabajo investigativo más complejo que haya tenido hasta ahora, pero creo que valió totalmente la pena. Así que recuerda que si disfrutas del contenido, puedes apoyar al canal a través de Patreon, un dólar al mes puede hacer toda la diferencia para que este tipo de videos puedan continuar existiendo. Así que si estás interesado, el link estará en la descripción. Pero en fin, muchas gracias a todos los Patreons por hacer de esto algo posible, y gracias a ti por haber llegado hasta aquí, yo soy adrián y nos vemos la próxima, bye bye.